Sobre todo, bueno, a los que vienen de Madrid y Cataluña, los que vienen del norte y tal, yo creo que de esos... Hay veces que según salen a la estación ya la han visto. ¿Puedes agarrar, tú? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Puedes con ella? ¡Ah! 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 ¡Y pide tus oídos! ¡Pinta classic! ¡Ah! 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 Gracias.